Señores, vamos a jugar el último de vida, ya nos vamos, los dejamos en muy buenas manos de sonido cóndor por supuesto, vamos a hacer un temita que me encarnaron de allá en Estados Unidos por supuesto, de mi carnalito Tomás Vargas, vamos a bailar este último temita y se lo queremos dedicar hasta la Unión Americana, vamos a hacerlo de la manera muy especial porque es un temita sabroso para bailar gozar, con este temita los dejamos en muy buenas manos El Número que nos dice No muero por suplicarte, que no te vayas bien Señores, señores, vamos a estrenar este temita aquí en la Ciudad de México Vamos a bailar los señores, disco nuevo, tema nuevo Por suplicarte, que no te vayas mi vida No muero por escucharte Vamos agarrando parejitas, chamacos Las cosas que el mundo San Matías, la Lancaleja, lo baila Y dice Esperanza De ser capaz algún día Esconder la sed Vamos a bailar los señores De leal Oye Te voy queriendo cada día un poco más Tema nuevo Disco nuevo Vamos a esperar Me muero por conocerte Saber que es lo que piensa Hoy lo está estrenando la digital manía Vencer esas tormentas que nos quieran Vamos a bailar este bonito estreno Así lo bailamos Descrastrarnos nuestros labios Y tocar en tu rostro cada día Crecer esas heridas Crear su vida Y dejar todo su vida Apagando el miedo ¡Echanle sabroso! Cumbia Y el saludo es para el señor C. Meneses Vargas Sonido digital Meneses ¡Ese soy yo! C. Meneses Vargas Sonido digital Meneses ¡Listo nuevo! C. Meneses Vargas Tema nuevo Sonido digital Meneses ¡Ándale! ¡Vamos a bailar los jóvenes! ¡Venga ese ritmo suave esta noche! ¡Vamos a bailar los jóvenes! ¡Siempre con el señor José Meneses Vargas! ¡Al estilo de Don Pepe! ¡Vamos a bailar los jóvenes! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene sonido cóndor! Palabras que llegan a este pobre corazón ¡Muchas gracias! ¡Santiendo fuego en mi interior! ¡Ahora muero por conocerte! ¡Saber qué es lo que piensas! ¡Abrir todas tus puertas! ¡Y beses! ¡Sin miedo a nada! ¡Qué bonito tema! ¡Entrar en tus dos! ¡Suéltala que ella baila sola! ¡Estar contigo en rigor! ¡Vamos a besarnos hasta desgastarnos nuestros labios! ¡Échale sabor, manami! ¡Ahí está para Sonido Kenzo! ¡Toda mi gente de Juárez Coronado! ¡Pensaron que no íbamos a venir! ¡Pero ya será peluquia! ¡Ya estamos aquí! ¡Inversionales! ¡Autentes forever! ¡Ahí está para ese paúl! ¡El barril! ¡Ahí está para el bola! ¡Ahí está para ese pocholo! ¡Ese tonaya! ¡Ahí está para Martín! ¡El chito! ¡Hoy con el sello! ¡Échale su digital madrazo a mi shocker! ¡Toda mi gente de Juárez Coronado! ¡Muchas gracias! ¡Pero! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡No hay que piensen si estoy locas cosas! ¡Esos son sentes forever! ¡Ale rumbo a mi favor! ¡Muchas gracias! ¡Ay está para Sonido Conquistador! ¡Me muero por conocerte! ¡No, no mi gente de San Felipe! ¡Me aplacino! ¡Abre todas tus fuerzas! ¡Ándale! ¡Vencer esas tormentas que nos quieran abatir! ¡Centrar en tus ojos mi mirada! ¡Y estar contigo en el bar! ¡Bezarnos a... ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a nada! ¡Otro cana! ¡Es el Tomás Vargas! ¡Es Teresa sin vida! ¡Esta es cumbia! ¡Esta es cumbia! ¡Una cumbia con sabor! ¡Al estilo del señor José Menezes Vargas! ¡Rimo! ¡El Seductor! ¡Último pedacito ya se va! ¡Anda un mundo! ¡Agoniza ya se va! ¡Se va, se va! ¡Última guitarra! ¡Eso! ¡Esta es cumbia! ¡El Seductor! ¡Señores, señores! ¡Este fue nuestro primer... Ya nos encontraste! Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!